Música Aquí con el libane saca un chalaco Un chalaco cae amarilla para Lumberto Al agua Al agua Que bonito Que bonito No grabe nada Que cabrillo sacaste? Este? Mira el medio cabrillo que saco el IVAN Cabrillo No te voy a clavar listo Que bonito Que bonito Cabrillo Cabrillo Hay varias cabrillo Hay tres Acá hay otra Acá hay tomollito ¿Dónde hay tomollito? Tomollito 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 Cabeza amarilla blanquillo 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 ¿Qué más? otro blanquillo blanquillo Una tomollito Una tomolla hembra Y varios más Leguadito y todas esas cosas blanquillo 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 blanquillo